¡Ay, compadre! ¡Qué rico el café de mi tierra! Durante este fin de semana se ha desarrollado en el departamento de Ocotepeque la tradicional Feria del Café. Una actividad llena de alegría y degustación de los mejores cafés producidos en el macizo montañoso de Huizayote. La actividad comenzó con una caravana del café desde la Reserva Huizayote hasta el municipio de La Laboro Cotepeque, donde propios y extraños recibieron un recorrido guiado por las mejores fincas de este municipio. La finca en asocio con maderables disminuye la productividad, pero tiene menos costos en cuanto al mantenimiento, las medidas agronómicas requieren menos fertilizante, el sol estresa menos. Entonces, si bien es cierto, una finca al puro sol, como le llamamos nosotros los productores de café, requieren más fertilizantes, requieren más fumigadas. Entonces, yo creo que más bien al contrario, el maderable hoy viene a ser un gran amigo del productor de café. ¡Qué rico el café de Occidente! Luego la fiesta continuó en la Plaza La Dignidad del municipio de La Laboro, donde las actividades culturales y la degustación de cafés especiales no se hicieron esperar. La Feria del Café se está convirtiendo en una feria más como el Festival del Maíz, y está agarrando ajo cada año. ¿Por qué? Porque tenemos que trascender, no solo quedarnos nada más ahí, con el productor, con el contador y el consumidor, también el pueblo, porque acuerden que la mayor parte de la población es la que corta el café, aunque no tenga finca, entonces todos estamos involucrados. Pero tomamos a bien como municipalidad un día de la Feria del Café hacerlo en el Parque Central, para que de esa manera la población que no tiene café, que tampoco vende, pero que sí consume, pueda compartir un rato con nosotros. Vean, estamos en un lugar bien privilegiado, donde tenemos un perfil de tasa muy diferenciado a nivel del país. Es un café con bastante fruta madura, una base de chocolate, una acidez bien fina y un cuerpo bien cremoso. Y eso nos hace tener un café balanceado que le gusta muchísimo al mercado internacional. Nosotros ya estamos vendiendo este café en Estados Unidos, Canadá, Europa, sobre todo Reino Unido. Este ha empezado a vender a Australia, Dubai y Corea. Entonces prácticamente lo tenemos ya en todo el mundo. Al evento asistieron compradores internacionales que prefieren el café hondureño y representantes del gobierno central que mostraron su agrado ante las buenas prácticas de la caficultura en la Reserva Biológica del Guisayote. Es un ejemplo para la caficultura nacional. Este evento nos da a conocer todas las fortalezas que tiene cuando las cosas se hacen bien. Esta cooperativa, por ejemplo, maneja fertilización orgánica, le da a sus asociados un excelente trato, un excelente servicio. Mire estas instalaciones también, ¿verdad? Todo lo que es procesamiento de café es muy, muy correcto. Y sobre todo que tenemos también el día de hoy la visita de compradores de varios países del mundo que han venido a corroborar la calidad del café hondureño. Y eso es muy importante. Tenemos que enfocarnos en producir calidad porque eso es lo que el mercado demanda. La Feria del Café es una actividad que se desarrolla año a año en el departamento de Ocotepeque, específicamente en el municipio de La Labor. Una actividad en la que convergen diferentes instituciones agrícolas vinculadas al tema de la caficultura. Durante todo un fin de semana los caficultores reciben charlas y orientaciones y sobre todo la visita de los compradores internacionales para conocer y vivir toda esta bonita experiencia de la caficultura y celebrar aquí la Feria del Café. Desde el departamento de Ocotepeque y con imágenes de Javier Lázaro, yo soy Santiago López Parable Comabla, el referente de las noticias en Honduras.